Plantearemos cuál es el contexto actual de los procesos de formación que derivan de las transformaciones que se vienen produciendo ya desde hace varias décadas en la concepción del conocimiento y en el lugar, por tanto, también de la universidad respecto de la sociedad. Y el núcleo central es repensar el sentido de la función docente, es decir, repensar el modo en que todo esto nos afecta como docentes en lo que es nuestra tarea, que son los procesos de transmitir la cultura para que las generaciones jóvenes, sea en la escuela, sea en la universidad, tengan la oportunidad de conocer la realidad, pero ya al mismo tiempo y en el mismo proceso de definir cuál es su lugar en esa realidad. ¿Y cuáles son los aspectos que aparecen en este contexto actual y que demandan cuestiones específicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Yo diría que es reorientar desde el replanteamiento, desde el conocimiento de los contextos que estamos viviendo, replantear el sentido, volver a pensar, repensar el sentido de los procesos de formación y específicamente, en mi caso, sería en un contexto que convierte el conocimiento en mercancía y a los aprendices en capital humano retomar la idea que yo creo que es la que da sentido a nuestra tarea de que la educación es un proceso de relación con el mundo en el que al mismo tiempo que aprendemos y nos nutrimos de aquello que ya está hecho tenemos la oportunidad de crear algo nuevo para aportarlo al mundo y esto deriva necesariamente en pensar, repensar la función docente como una función de relación y de crear vínculo entre las tradiciones, la cultura y nuestros estudiantes y al mismo tiempo de volver a resituar la idea de cultura como el nutriente que nos permite constituirnos como seres humanos.